Las operaciones de búsqueda y rescate están en marcha en el centro de Filipinas. Esto ha sido posible gracias a la llegada de equipos pesados y que el clima se ha despejado. Seis pueblos de la ciudad de Beybey se vieron afectados por desprendimientos de tierra durante el fin de semana, mientras que los equipos de rescate han empezado a levantar los cuerpos de las víctimas mortales. Solo espero que venga a nosotros, aunque sea en nuestros sueños. Le echo mucho de menos. Esto fue el momento en el que el nuevo deslizamiento de tierra golpeó la provincia de Leite el martes. La tormenta tropical Megui ya había azotado la zona un día antes y había provocado inundaciones y corrimientos de tierra generalizados. Los médicos se han apresurado en atender a los sobrevivientes, al tiempo que las autoridades locales verifican quienes siguen desaparecidos. Se trata de la primera tormenta tropical que azota Filipinas en lo que va del año. Este país, propenso a las catástrofes, suele tener una media de 20 tormentas al año durante la estación de los monzones que comienza en junio. Pero con el cambio climático, esta nación ha visto cómo las tormentas empiezan antes durante el año y, según los científicos, su intensidad ha aumentado.